El señor Juan Carlos García, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de senador y obrar en todo de conformidad con lo que prescriben las constituciones de la nación y de la provincia. Contentos de haber asumido una responsabilidad tan linda como de representar al Departamento de Galgrano como senador hoy día. ¿Cuáles son los proyectos y cuáles las ansias, los deseos que tienen para esta nueva función? Bueno, proyectos hay muchos. El Departamento de Galgrano junto con el Departamento de San Martín son los dos departamentos que, de acuerdo al último censo, la gente se ha mantenido, en algunos otros casos han ido a buscar otros horizontes. Así que bueno, vamos a trabajar mucho para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Departamento de Galgrano.